Les voy a recetar una poesía llamada Vida y Muerte. Ya llega la primavera, cantan los pájaros, los frutales con sus frutos, los campos con sus verdes. Se aleja el manto blanco, manto de muerte, tiempo inerte, cuando se cubren los caminos sin referencia para poder ir a verte. El aliento y el desaliento, el ánimo y el desánimo, la ilusión y la desilusión, verte y no verte. Y por estas contradicciones me pregunto yo, ¿qué sería de la vida sin la muerte? Deportada por Mario a 20 de abril de 2021. Espero que les haya gustado. Buenas tardes.